Muy buenas a todos, aquí Mega. Bienvenidos al canal de MegaJ. Nos quedan ya solo dos partidos, ¿vale? Nos queda este, el de Atlas contra Pumas. No me acuerdo del resultado exactamente. Creo que ganó a Atlas. O eso o empate, ¿eh? No ganó. Pumas sé que no ganó. Pero tengo las dudas esas. Y luego también nos queda aparte el León contra Monterrey, ¿vale? Son los dos últimos partidos que se jugaron ayer en la jornada 2. Así que vamos a ver qué tal el partido. Porque quiero ver también cómo progresa, por ejemplo, Alan Mozo de Pumas. Es un jugador que me gusta mucho. Le veo además un muy buen futuro. Yo lo veo como el lateral derecho titular de la selección de México. ¿Gol? Madre mía, si llega a entrar esto, tío. ¿Con qué intención le ha pegado, eh? ¿Sabéis que el primero que hizo eso, el primer futbolista en hacer eso, e intentar marcar desde su propio campo así, fue Pelé? ¿El primer jugador en intentar hacerlo? No entró, obviamente, pero lo intentó. ¡Uf! Mal rechace ahí, o sea, mal despeje. Muy mal despeje ahí, macho. Madre mía, macho. No sé cuántas veces habré dicho los fallos defensivos. O sea, me está recordando a cuando en la Liga Española, ¿vale? Se ranudó. Cometían un montón de fallos. Cometían un montón de fallos en defensa. Cometían un montón de fallos en las triangulaciones. En todas las jugadas ofensivas, todo, todo. En todo, ¿eh? Cuando se ranudó la Liga Española fallaban en absolutamente todo. Está recordando un montón el inicio de la Liga Mexicana a eso. Al inicio de la Liga Española, ¿eh? Pero mucho, ¿eh? Además, que mucho. Y a los que mejor veo, en general, de puestos, yo creo que son a los porteros. Uy, uy, aquí. Madre mía. Ahí sí que ha salvado el defensor. Vale, estoy acordándome de cosas. Creo que Pumas ganó con un golazo de dinero, ¿no? Puede ser. No sé si se producirá así. Escribe con dos Ns, ¿vale? O sea, gran... Después del D viene dos Ns. ¿O qué golazo? Muy bueno en la cabeza, ¿eh? Creo que hubo un golazo de dinero. Por lo que he visto, ¿vale? Que me salía en las noticias de la página de Dash. Me salía eso, que había marcado un golazo. Pues entonces, a lo mejor, sí, claro, no Pumas, ¿eh? ¿Esto es penalti? Sí, sí, sí. A pita penalti. Uf, tengo dudas. No. No es. No es, no es. Ya decía yo, yo digo... ¿Y es penalti? Uy, madre mía. Si llega a enganchar bien esa de cabeza. Muy activo este jugador, ¿eh? Muy activo en el partido. Buah, le ha llegado muy mal el balón, ¿eh? Se la ha encontrado de cara. Ha intentado arrebatar como ha podido. Uy. No me jodas, ¿esto es gol? Madre mía. Me ha sido... Le ha pegado en el rebote, ¿no? O sea, le ha pegado a un defensor o algo. Míralo. No, o ha sido el atacante. Sé que le ha pegado en alguien. Porque el portero no lo ha visto venir. Mira. Míralo. Le ha pegado el de Atlas, creo, ¿eh? El 9. Y si no ha sido él, ha sido el defensor, ¿eh? Y creo que Alan Mozo no jugó, ¿eh? Porque ahí cuando se han ido de... Uf. En esa banda, en esta última jugada, cuando ha recortado. No era Alan Mozo, ¿eh? No era. Uf. No ha llegado bien por nada, ¿eh? Por los pelos. Este jugador también ha estado muy activo, ¿eh? ¿Manos? Uf, parecía manos, ¿no? Míralo. Ah, pero tiene el brazo pegado, creo. Tiene el brazo pegado, ¿eh? No es manos. No es manos porque tiene el brazo pegado. Ojo. 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 Penalty. Lo ha visto. Está muy cerca el árbitro. No falta. Ha sido falta. Ha sido fuera. Ha sido fuera. Sí, ha sido fuera. Ha sido fuera, ¿eh? Y aún así, esa falta... La veo muy dudosa, ¿eh? La falta esa. Uf, al poste. Vaya tela. Pues ojo. Ojo que al final sí que creo que van a quedar en empate. Ah, no, no, no. Vale, lo han anulado. ¿Han anulado? ¿Qué ha pasado hoy en la jugada? ¿Fuera de juego? El árbitro. Sí, fuera de juego. Por muy poco, ¿eh? Los tres. Por muy poco los tres jugadores, ¿eh? A ver, es que ha sido por nada. ¿Sabéis lo difícil que es ver si fuera de juego? Uf, qué golpeo. El portero, de verdad, los porteros están muy bien, ¿eh? Los porteros de la liga están muy bien, tío. Otro paradón. ¿Habéis visto cómo ha puesto la mano? La ha estirado y luego la ha puesto así, un poco así, para que peca aquí, para despejarla. O sea, le ha dado fuerza. ¡Oh, qué buena! ¿Cómo ha llegado, tío? ¡Oh, pero ha sido de rebote, eh! El 21. Le ha pegado el 21 de Atlas y le ha llegado. Mira, mira aquí. Ahí está. Le ha pegado en el pie. Muy buena, ¿eh? Como ha llegado. Joder, ¿ha volado? Este es el gol que decía de Dineno. Lleva tres goles en liga, ¿eh? Lleva tres goles en liga. Pues buena victoria de Pumas, ¿eh? Ojo aquí en la contra. El tercero. Madre mía, cómo han defendido, tío. Qué bien lo han hecho ahí. Ahí lo han hecho muy bien los defensores de Atlas, ¿eh? Ahí lo han hecho muy bien. Parecía que iba a ser el tercero porque el portero estaba fuera. Yo creo que ahí le hubiera pegado. Ahí, ahí. Tarda mucho. No le pegues así con fuerza. Pégala a colocar. Uy, madre mía. Madre mía, que si les empatan en el minuto final. Madre mía. Bueno, chavales, vamos a pasar ahora ya al último partido, al de León y Monterrey. ¿Vale? Ahora nos vemos. Madre mía, que si les empatan en el minuto final. Madre mía, que si les empatan en el minuto final. Madre mía, que si les empatan en el minuto final. ¡Gracias!